Buenas, mi nombre es Ricardo Negrón de la Hacienda Pepe Negrón. Pues amigo, aquí seguimos con Ricky. Ahora vamos un poquito de los ejemplos que él tiene aquí en la Hacienda. Así que, Ricky, no sé si nos quiere presentar alguno de los ejemplares. Bueno, el primer ejemplo que voy a traer es el que había mencionado, nunca botar una promelia. Le voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, aquí mismo donde yo tengo mis bromelias, yo tengo un cementerio bromelia. ¿Cómo yo logro tener un cementerio bromelia? Cualquier persona puede tenerlo. La bromelia, una vez uno la tiene en su hogar, ella va creciendo. Llega a su punto hasta que vaya a florecer. Cuando florece es cuando mejor resalta los colores, cuando mejor está en su mejor punto. Una vez la bromelia florece, lo que viene después es la muerte, la bromelia. Ahí ella floreció, va a ir muriendo, pero te va a dejar los hijos. Te puede dejar también hijos de camino, a lo que florece. Una vez ella florece, que muere, todo el mundo lo que hace es la bota. Aquí voy a traer un ejemplo de una bromelia, que la voy a agarrar, la tengo sin tiesto y sin nada, en el mismo piso, en una esquinita. Déjame un segundito y se la traigo ahora. Como pueden observar aquí, ella no estaba en tiesto ni nada, ella floreció, murió, me echó varios hijos, pero yo siempre las guardo. Es una esquinita, no hay que guardarla muy, muy guardada. Esta es una acmea Black Chantini. Toda bromelia tiene su nombre. Toda bromelia está dividida en grupos. Grupos como cuáles? Las llamadas voladoras o fireballs, que son las pequeñas que vemos siempre mayormente, las palmas colgando y eso. De ahí están las acmeas, están las norgelias, estos mundos muy grandes. Ahora mismo, Puerto Rico cuenta con, diría yo, hasta cierto punto, con nuestra primera bromelia registrada como puertorriqueña. Esa bromelia ya lleva, diría yo, añitos. Un proceso por lo cual nos sentimos, nosotros que bregamos con bromelia, súper orgullosos, de que cuando entren a las páginas de bromelia, vean esa bandera de Puerto Rico con una bromelia ahí, pues algo que no es fácil. Estamos hablando que son años y años, sabes, bregando, tú haciendo ese híbrido, creándolo. No es que lo hiciste, la sacaste y vamos a venderla. Ese proceso tiene que tener una consistencia de año tras año, que tú sigas creando la misma bromelia y sigas dando los mismos resultados, sigas siendo la misma bromelia. Los mismos colores, la misma forma, que es algo, pues, sumamente grande. Para nosotros que bregamos mayormente así con las bromelias. Así como esto, tengo un ejemplo aquí, de una de mis bromelias que voy a mostrar ahora. Esa bromelia que le voy a traer a una guzmania. Esa guzmania floreció, vendría siendo para lo que... La desgracia de todo. El huracán María me floreció todavía y viene ya floreciendo. La tengo ahí y tengo una hermana. Nunca ha dado hijos, floreció y todavía sigue así, pero ahí vamos, para que sigan viendo y aprendiendo un poquito de las bromelias. El que viene ahora es el que tuvimos después del huracán, ¿cierto? Esta es la que sí. Aquí tenemos una de nuestras bromelias. Esto floreció ya para lo que... Esto vino junto al huracán María. Todavía, pues, no dura su flor. Este, lo que es la parte de la flor, ahí mismo está la semilla, por donde se germinan. Para germinar ya de semilla, pues, ahí hace su parte. Ahí ha crecido y no ha echado hijos. Este, la bromelia es algo que te va a durar. Porque es algo lindo desde que pega a nacer hasta adulto. El que adquiere hijos, no tiene pequeños, la va a disfrutar toda su etapa en su casa. La bromelia es algo que... por sí sola brilla, como digo yo. Aquí el que me conoce sabe que yo no soy amigo de ciertas plantas. En esa lista podría decir los lirios. El lirio, en comparación, y respetando siempre al que le gusta el lirio. Mi padre es uno que colecciona lirios y en mi casa está surtida de lirios, todo el jardín. Siempre he querido cambiarlo por bromelias y no se ha dado, pero algún día lo lograré. El lirio, tú tienes un lirio y se tarda años y años y años en florecer. La bromelia es básicamente lo mismo. Se va a tardar el año. Yo tengo bromelias aquí de cuatro años conmigo desde bebé. Ya esto se disfrutó en todo su esplendor. Aquí tiene la flor. Ya ha durado bastantes meses. Tengo un hermano que está empezando ahora, de esta bromelia, que está empezando ahora a echar su floración. Esto viene siendo lo que es una guzmania. Esto que está aquí, que ya había mostrado, es una acmea. Vamos a darle otro ejemplo adicional. Por aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de otra norgelia. Si pueden ver, todas tienen sus colores diferentes. Esta tiene tres colores. Siempre que tengamos una planta presente en nuestro hogar, hay que ir, pues, lo primero en la compra es preguntar, la quiero para sol, la quiero para sombra. Eso es el primer paso. En su casa la va a ir aclimatizando, va a ir mirándola. Un error de muchas personas, que yo siempre recalco, porque yo, mi mayoría de las ventas son por envíos. Aquí yo cuento con la frialdad. Tengo dos quebradas aquí cerca. El sol antes no tenía, gracias a María, pues, lo único bueno que puedo decir es que tenemos un poco más de sol. De ahí en fuera nada más. Ahí, cuando, si yo hiciera un cambio, que para el año 2016, yo estuve, básicamente, todo el año haciendo cambios. Yo fui a hacer un cambio, en persona, con un gran amigo hoy día, al pueblo de Arecibo. De Utuado y Arecibo son, básicamente, algunos 30 minutos. Ahí yo noto, entre las paradas de la comida, la gasolina, que me salió demasiado caro ese cambio. De ahí, en la misma noche, hablo con un señor, que lo veo que está ofreciendo un cambio. De ahí el señor me ayuda. Me dice, escoge una planta mía, yo te la voy a enviar, y yo escoge una tuya. Nítido, vamos a hacerlo. Ahí, logrando ese cambio, y viendo los resultados, de ese cambio, cómo se dio, yo pasé el 2016, solamente haciendo cambios de bromelias. Llegué a un punto que daba, depende del cambio, pues ya uno va sabiendo el valor, el tipo de planta que uno quiere, o lo que está adquiriendo. Yo logré dar hasta 5 bromelias por una, pero había que hacerlo, ¿sabe? Para uno seguir evolucionando más, poco a poco. Cuando empiezan a llegar aquí las bromelias, en este mundo, todos los días aprende algo nuevo, siempre. Puedo notar, que venía bien colorida, y al tocar mi finca, perdí el color automáticamente. Pues, obviamente, esos son los factores, no tenía mucha entrada de sol, el frío, también, este, no coopera mucho. Y ahí es que seguimos evolucionando, ya lo que fue el año 2017, fue solamente venta. Nosotros llegamos a un máximo, yo diría, de 550 bromelias. Actualmente, contamos, con lo que son, alrededor de 175, a 200 bromelias tenemos ahora mismo, sin contar los hijos, que tenemos que despegarles esta semana o la próxima. De ahí siempre, lo único que nos dedicamos, pues, que estén, en completa perfección las bromelias. De ahí si vemos, que perdió un poco de color, la vamos moviendo, hasta que ella se quede estable, con su color, y por ahí seguimos poco a poco. De aquí, esto es un mundo grande, no son solamente bromelias. Por aquí tenemos, este, esto que voy a mostrar. Esto es una Cryptantus. Cryptantus son muchas también, esto es una Cryptantus. Son prima de las bromelias. Otro Cryptantus más. Vienen en diferentes colores. Esto, si el Cryptantus no es tanto de sol. Hay mucha gente que las veo, que los pone mucho el sol, y pues, uno siempre ayuda, y se pone un poquito más a la sombra. Y por ahí vamos, lo que es Cryptantus. De ahí, tenemos lo que es, todas las voladoras. Las voladoras vienen en diferentes tonos, diferentes colores. Esta le ha dado bastante el sol. Las líneas apenas se le notan. Si le bajamos la intensidad del sol, se le van a notar las líneas, porque ella pues, viene siendo lo que es variegada. Al igual ocurre con esta, que está acá. La mayoría de las personas acostumbran a poner en palmas o arbustos, o en árboles, mejor dicho, las voladoras. Las voladoras, uno puede hacer lo mismo que una voladora, que con una bromelia ya grande, adulta. En este mundo, como hablé, viene las voladoras, que es la pequeña que sabemos. Viene miniatura, viene mediana, regular, viene la grande. Aquí quiero mostrarles, el que vea esto va a decir, que es una voladora. Pues sí, es una voladora, pero esto viene siendo lo que es una bromelia miniatura. Es mi bromelia más pequeña. La madre murió, nunca replanté el hijo, ahí lo dejé. Esto, esto es algo que, que empezando, noté, y da resultados. Todo el que me escuche, que tengo una bromelia, el primer hijo que vea, quítelo. Si le ve dos hijos, tres hijos, mientras más hijos le quita la bromelia, que ya vaya dando hijos, activa su sistema reproductor, y ahí ya va a empezar a dar hijos. Hay muchas técnicas con la bromelia. Una vez yo me quité, de lo que era, por decir así la paciencia, de la bromelia, estar reproduciendo por semillas, yo terminé regalándolas todas. De ahí hay una técnica, que aprendo en el camino. La técnica es romper la bromelia. Cuando tú rompes una bromelia, se hace por el centro la bromelia, al romperla, uno ya pues la, y ni tu lis, y ni tu, la palabra, y ni, uno al romper una bromelia, ya la convierte en inútil, pero, ¿qué beneficio tenemos de, pues, romper la bromelia? Que pega a darnos hijos por ahí para abajo. No es que la rompemos hoy, mañana nos va a dar un hijo. Eso se tarda un poquito, en algunos casos. Hay unas que te lo dan más rápido, otras que pues, se tardan un poquito más, pero al romperla, ahí sí yo aseguro que, vienen hijos en camino. Ahí tenemos algo bien peculiar, que lo aprendí en el camino. Acuérdense que yo nunca vi cursos, ni en YouTube, ni en ninguna página en internet, yo nunca he leído libros de estos. Aquí básicamente, con un poquito de ayuda aquí, un poquito de ayuda allá, más todos los inventos que hemos hecho en el camino, buscando, añadir, o pues, nosotros mismos hemos experimentado con nuestras mismas bromelias. Aquí les voy a mostrar lo que es, una camosépala. Esta camosépala, que está aquí, ya tiene su flor. Su flor es dos tonos, es azul y rosado. Esta camosépala, hasta cierto punto, o en la experiencia que ya llevo, y lo que sé, es la única bromelia que lo hace. Al echar su vara con su flor, ella va a morir, obviamente. Ella muere, se pudre, toda la flor. Al la flor morirse, por aquí tengo otro ejemplo, al la flor morirse, a la siguiente semana, ya tiene otra flor diferente, completamente diferente. Aquí es su flor original, que sale de un principio, muere, se pudre la flor, y a la siguiente semana está roja. ¿Por qué está roja? Porque como mencioné anteriormente, toda flor de toda bromelia, es la misma semilla. Aquí lo que hace, de una a la otra, es el efecto, de que cuando ella muere, entra la flor adentro, a reproducir las mismas semillas. Cuando hace ese cambio químico adentro, así se fusiona, convirtiéndose en esto, que se vendría haciendo con un rojito ahí, más o menos fucha. Seguimos hablando de las bromelias, le comenté de las criptantus. Otra cosa que quiero mostrar, son las famosas, piñas de jardín. Su nombre son las ananas, la gran mayoría de nosotros, las conocemos como piñas de jardín. Esto es otra variedad grande, esto no es la única, esto es una nana lucidus, viene a nana mongo, viene a nana nanus, que les voy a mostrar ahora, son diferentes formas también. Teníamos a la nana lucidus que les presenté, aquí tenemos lo que es una nana mongo, perdón, una nana nanus, es esta, mientras más le da el sol, ella va cambiando su color, si uno la deja en sombra, se queda completamente verde. Todas, la piña mayormente, la que no es roja, 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 es una piña regular, como estamos acostumbrados a verla, pero en miniatura. Esta la trae, la piña más pequeña es esta, que es la de la nanus. Por ahí voy a mostrar ahora, varios tipos diferentes de bromelia, para que vayan viendo, su tamaño, su color, y por ahí vamos, poco a poco. Déjame traerte de acá. Bueno, aquí tenemos, vamos a seguir mostrándole, uno o otro ejemplito, rapidito. le mostré lo que es, anteriormente, una neorgelia, natura, aquí tenemos lo que es, una bilbergia, y ella está floreciendo, ya trae su primer hijo, se supone que eso lo hubiera quitado, para tratar de que ella, aligerar el paso con más hijos, pero, por ahora estamos medios aguantados, aquí, porque tenemos más planes, aquí mismo, en lo que es la hacienda, como tal. de aquí tenemos otra, estas, las tenemos desde bebé, hay bromelias que te crecen rápido, y otras que no, esta aproximadamente, tiene dos años con nosotros, desde que lo arrancamos, este, anteriormente había tocado un punto, donde es, que mientras más hijos le quites, más hijos, vas a ir, la madre va a ir reproduciendo, si se ponen a buscar información, de bromelias, la gran mayoría, para que sepa, en toda la información, que se busque de bromelias, te van a recomendar, sea en youtube, sea en la página que sea, la gran mayoría te recomienda, sacar un hijo, cuando esté, tres cuartas veces, el tamaño de la madre, tú puedes sacar el hijo, desde ya, el hijo a la vez, que te brote el hijo, saca las primeras tres hojitas, para los lados, ya puedes ir sacando el hijo, el único efecto, haciéndolo así, es que ya sabes, que te va a tardar más tiempo, en que, la flor, pues, venga lo que siendo, siendo la bromelia, venga creciendo, pero, que tú veas las tres primeras hojitas, de ahí puedes ir quitando, y ella va a seguir evolucionando, y dándote más hijos, por aquí tenemos, una de las más conocidas, de todos, la gran mayoría, de personas, que bregan con, bromelias en jardines, siempre, lo primero que buscan, para montar, es una blanchetiana, en un jardín, eso está muy bien, este, en este caso, esta, ya va con su color, ahí, ahí, esto viene siendo, lo que es una blanchetiana, rose, todo el mundo, monta esta misma, pero lo que es la orange, y por ahí sucesivamente, este, dado el caso, vienen hasta, blanchetiana sport, que he visto últimamente, en las páginas, ahí vamos, si, hablamos de bromelias, si hablamos de bromelias, estamos hablando, de miles de especies, lo que es, pues, ella se compone, de lo que es, la fireball, norgelia, bilberia, este, acmeas, las bromelias, que se tardan más en florecer, pero son las más grandes, una de las más costosas, diría yo, son las imperialis, este, hace dos semanas atrás, estuve tocando un tema, que una persona me preguntó, me habló eso mismo, sobre la bromelia, la más cara, ahí, eso es un tema, que cuando uno habla con otra persona, lo asocian, una bromelia a dinero, bromelias aquí, en nuestras haciendas, desde un dólar, y aquí le damos un ejemplo, un hijo, de lo que viene siendo, me hagamos sépala, desde dólar, lo damos aquí, en nuestra finca, y así sucesivamente, cuando hablamos, hay bromelias, que pasan los mil dólares, la bromelia, más cara que yo he visto, siempre que le mencionen, un nombre de una bromelia, y usted, quiere ver esa bromelia, vaya a google, y pone el nombre, que le están dando, ahí le va a ver, es que bebé, quiere hacerlo, ponga a jocarla, en lo que es google, y van a ver, una simpleza, que vendría siendo, como, para darle, un ejemplo, como tal, la jocarla, la jocarla, primero, vendría siendo, como esta de aquí, una planta, así de grande, comparación a otras, que yo tengo aquí, así de grande, o, se le puede poner, poquito más o poquito menos, mil dólares, pero, eso fue, sus comienzos, la jocarla, es una jocla, en verga, y por ahí, sigue poco a poco, todos los días, salen bromelias nuevas, hay mucha gente, aquí en Puerto Rico, que hace híbridos, este, y, para todo siempre, mi respeto, es algo que hay que tener paciencia, es algo, bien, bien, calmado, pero, hay gente, este, el mismo, Javier Torres, que yo le agradezco mucho, en sus comienzos, lo llegué a visitar a su casa, este, siempre me han hablado a mí, de viveros, y cosas así, pero, aparte de los viveros, como tal, este mundo de las bromelias, yo he visto casas, que, estamos hablando de miles de bromelias, aquí ahora mismo nosotros, pues, en lo que es la hacienda, seguimos, bregando, estamos un poquito, a principio, de lo que es entre, finales de diciembre, y, principios de enero, pues, como cogimos una baja, este, pensé, dejarme de las bromelias, este, esto es algo, que se cuida solo, estoy ya visualizando, otra, otro rumbo, en cuestión, de lo que es nuestra hacienda, ahora mismo, pues, ya pegamos, con miles de inventos, y ahí vamos, en el favor de Dios, ya tenemos peces, tenemos lo que son, plantas acuáticas, como, lo que son, los mosaicos, vamos con conejos, con animales, y por ese equipo, entonces, no, sigue, sigue, entonces, las personas, que te quieran conseguir, bueno, lo mismo, todo, todo, siempre lo he hecho, a través de lo que es la página de Facebook, se pueden contactar conmigo, cualquier duda, aquí en este mundo, lo que es, por ejemplo, las bromelias, aparte de lo que tengamos, siempre se aprende, algo nuevo, todos los días, me pueden contactar a través de la página de Hacienda Pepe Negrón, por Facebook, me pueden contactar al 787-634-7387, y me pueden contactar directo a mi hogar, que es el 787-894-3895, bueno, Ricky, pues gracias por estar con nosotros, y compartir con nosotros esta tarde, estamos muy agradecidos, gracias a ustedes por lo que es la visita y la exposición. Gracias.